Solteros las manos arriba, solteros las manos arriba Arriba, 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 arriba Vamos a bailar los ritmos más populares de mi querido y bello pueblito Así que a saltar Vamos, arriba Saltando Se cansaron Linternas arriba, todos, todos Linternas arriba Linternas arriba Linternas arriba Vamos, linternas arriba, linternas arriba, linternas arriba Vamos, todos, linternas arriba, linternas arriba, linternas arriba Linternas arriba, linternas arriba Eso, van a hacer lo mismo que yo ya Linternas arriba, linternas arriba, linternas arriba Linternas arriba, linternas arriba, salta Vamos, izquierda Eh, 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 eh Eso, que bonito por Dios Vamos, linternas arriba, linternas arriba, salta Se cansaron Seguimos Vamos, internos arriba, internos arriba, internos arriba Saltando, saltando, saltando Arriba, internos arriba, internos arriba, internos arriba, internos arriba Se casaron